y qué tal amigos de jim cars pues ya estoy aquí otra vez en el valian vamos a pues ya ponerle la tapa de punterías que ya la tengo aquí ya le puse su junta nueva y bueno pues miren qué bonita quedó tromada completamente ahorita que la montemos pues vamos a ver cómo queda hoy sí me traje el tripié tengo ya aquí también ya le dimos un una shineada ya le pinté un poquito con con pintura de alta temperatura color naranja gemi que es el color que traían los carros de dos entonces pues ya le pinté un poquito el múltiple de admisión y ahorita vamos a colocar en toda la tapa de las punterías para ya dejarlo pues listo en esta parte no lo que sigue pues ahorita lo vamos a platicar todo lo que voy a hacer ahorita es que ya le puse la junta de una junta nueva de cómo se llama de corcho y lo que voy a hacer ahorita es le voy a poner silicón negro a todo el contorno para que nos ayude a hacer la forma a formar el sello de la junta sale para evitar cualquier tipo de pérdida de aceite y demás entonces voy a poner pausa en lo que le pongo el silicón y ahorita regreso listo pues ya está amigos ya tenemos aquí la junta con el silicón estamos usando un silicón negro que se llama black super que se supone que es silicón para formador de juntas y es oxoquímico dice ahí que pues no daña los sensores de oxígeno y otras cosas y pues también es resistente a altas temperaturas entonces pues me lo vendieron auto son no para este tipo de cosas yo pues supongo que funciona entonces pues vamos a dejarle ese y pues ahora lo que va a proceder es que voy a colocar la tapa en de las punterías o de las válvulas le dicen y entonces vamos a ver cómo se va viendo para que haga contraste con el bueno que haga juego con el filtro del aire y a ver qué tal nos queda déjenme preparar todo para montarla bueno pues vamos a presentarla a ver cómo nos quedó deseenme suerte amigos es la primera vez que hago esto y este estoy muy nervioso a ver si nos queda bien pues supone que debe quedar ahí ok listo bueno pues está presentada ahora lo que vamos a hacer es ponerle los tornillos y empezar a hacer el apriete los tornillos déjenme platicarles que cuando los quite los vi que estaban un poquito oxidados ya están medio desgastadones entonces les aplique un tratamiento de pavonado casero y pues ya quedaron así negritos porque también pensé en que si van a hacer los tornillos que para que se vean pues resalten con el cromado de la tapa entonces bueno pues vamos a ver qué pasa déjenme colocarlos presentarlos y ahorita los apretamos ok amigos pues ya quedó ya quedan los tornillos colocados bueno presentados voy a mover tantito para que vean entonces ya quedaron ahí los tornillos ahorita solo están presentados lo que voy a hacer es empezar a apretar y de acuerdo al manual de dodge pues estos tornillos llevan torque pero no tengo torque metro entonces en lo que consigo uno los voy a dejar ahí más o menos al llegue y dice que hay que empezar a apretar los interiores cruzados es decir este aquel luego este luego este y finalmente los exteriores este aquel este y este entonces es la forma en que voy a apretar voy a volver a poner la cámara aquí en el en el tripié para que empecemos a hacer el apriete de los tornillos entonces pues voy a hacerlo voy a dejar correr la cámara a ver qué pasa ya tengo aquí el dado de 11 milímetros pues voy a empezar por este dice dodge que tenemos que hacerlo de forma cruzada entonces voy a empezar por hacer este ahí al llegue y luego voy a pasar por acá y voy a hacer el mismo ejercicio ahí al llegue y luego voy a empezar por este ahí y luego el otro ahí ya apreté los interiores ahora voy a usar los exteriores igual de una forma cruzada para evitar que más bien para asegurar que la junta cierra completa cierra pareja y se vaya formando el sello aquí ahora vamos a empezar vamos a empezar ok, pues ahí quedó más o menos al llegue les digo, según Dodge va torqueado el número, dice que creo que son tengo que revisar bien el manual, pero creo que son 25 newtons, digo perdón 25 libras pie entonces en lo que consigo un torquímetro pues bueno, ahorita los voy a dejar así al llegue y listo, no, déjenme poner pausa y ahorita regresamos ok, bueno, pues ya quedó ya quedó apretado ya quedó el pues no torqueado porque necesito el torquímetro, pero por lo menos ya quedó al llegue vamos a ver como vamos a hacer un acercamiento para que veamos pues los tornillos ahí están y parece que pues ya quedó bien, ahí se nota la junta entonces no está deformada quedó bien entonces ahora lo que corresponde es pues colocar las válvulas bueno, las sí, las válvulas yo les preguntaba la pasada sobre estas válvulas pues ya investigué que bueno, pues ya me dijeron más bien, ya me explicaron que esta es la válvula PCB no pude conseguir la goma pero le dimos una restaurada y esta de acá no sé cómo se llama esta válvula supongo que también es una PCB y van cantados al carburador porque ya me dijeron que o me explicaron que el carburador o los gases que no se terminan de quemar dentro de la tapa de válvulas pues son contaminantes y dan inus a la salud entonces lo que hace la válvula PCB es jala esos gases a través del carburador los succiona y los mete otra vez al proceso de combustión y con eso pues se terminan de quemar dentro de la cámara de combustión entonces vamos a colocar ahorita las las mangueras ya para completar y bueno, acomodar aquí el arnés que también se acuerdan que va montado aquí en el en el precisamente este sobre la tapa de punterías con estas peras pestañitas que trae entonces vamos a colocar el arnés y entonces vamos a ya concluir con este video permítame un tanto ok, vamos a empezar por esta válvula que pues lo único que hice fue darle una limpiada y este igual a la manguera que después la vamos a cambiar y esta válvula va aquí en esta goma entra presión ahí está les digo no no he investigado no me han dicho de qué es esa válvula si alguien sabe por favor díganmelo en el manual de Dodge estuve buscando y no no la encontré esta sí es la PCB también aproveché para cambiarla esta es nueva está teniendo por dentro una pequeña caniquita que les digo que lo que hace es succionar los gases y llevarlos hacia el carburador entonces voy a conectarla junto con la otra válvula para dejarla ya pues en su posición la PCB va aquí y esto va al carburador ahí para que accione y jale todos los gases que van hacia hacia el carburador entonces bueno pues con esta acción hemos terminado ya la la vista ¿no? de del del motor ya con su tapa de las punterías o las válvulas cromada y el filtro también cromado lo que sigue amigos es estoy pensando muy seriamente no sé si el ventilador ahora le toque al ventilador porque pues el ventilador color rojo que tal se vería la polea del ventilador y el ventilador cromado para darle una vista muy similar a todo el conjunto del motor también le voy a cambiar la la manguera de la toma de agua y estoy buscando un kit que les decía yo unas forros a las mangueras para que se vea también cromadas las mangueras y estoy pensando muy seriamente ya también lo vi unos cables amarillos que le dan una vista bien deportiva bien chida al carro también mejoran creo que la conducción y posteriormente pues tengo que ver que hacer con el radiador entonces espero sus comentarios que continuamos bueno vamos a continuar con las mangueras yo creo eso es lo que va a continuar y posteriormente voy a tratar de desmontar el ventilador para llevarlo a cromar y pero para desmontar el ventilador no estoy seguro bueno no yo creo que lo puedo hacer desde aquí sin desmontar el radiador y el radiador estoy indeciso si pulirlo cromarlo o pintarlo si lo pinto sería de negro si lo pulo quedaría color dorado o color cobre y si lo mando a cromar pues quedaría cromado entonces pues ustedes díganme que les está pareciendo estas modificaciones estéticas al Valiant y déjenme sus comentarios si les está leotiendo si no les está gustando ya saben déjenme su like compartan el video déjenme sus comentarios buenos o malos los voy a leer y les agradezco mucho que me acompañen en esta aventura muchas gracias nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.